En el bello puerto de Mazatlán, la gente no se quiere quedar fuera del Teodoro Mariscal. Sí, efectivamente, Abisaita, así que todo... y más que es el clásico sinaloense, el que se va a vivir a partir del día de mañana. Vamos a ver el reporte que nos preparaste, Ernesto, precisamente. Amigos de TVP, me encuentro desde las taquillas del Estadio Teodoro Mariscal. Se abrieron a la venta los boletos para las semifinales entre el equipo de los tomateros de Culiacán y los venados de Mazatlán. La cual arranca el próximo jueves y viernes en esta casa, en la casa de los venados. Quedamos mejor ubicados en el stand en general. Y será jueves y viernes los partidos 1 y 2 en la casa de los venados en la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico. Platicamos con los aficionados que buscan un boleto. ¿Y cómo le ha ido a venados? ¿Qué esperan del equipo de venados y tomateros en lo que es esta serie semifinal? Pues nada, acaban de abrir la taquilla y está a reventar esto. Entonces creo que va a ser un excelente partido, lleno de emoción, con un público que está con toda la euforia de que seamos campeones esta temporada. Como siempre, la afición muy fiel al equipo de venados. En béisbol, en series cortas, todo puede pasar. Los dos equipos están jugando muy bien. El equipo de Culiacán se ha reforzado mucho. Pero es serie corta. Yo apuesto que va a ganar Mazatlán porque Mazatlán está motivado. Están jugando bien los muchachos. Mazatlán y el conjunto de los tomateros de Culiacán se ven las caras nuevamente. Vamos a ver quién sale con la victoria. El ganador de la serie estaría en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Culiacán estaría teniendo juegos el día domingo y el día lunes. Por lo pronto, el martes, dependiendo de cómo esté la serie, también dependerá mucho. Reportando desde las afueras del estadio, Teodoro Mariscal. La gente, Ernesto, no se quiere quedar fuera del estadio. Un reporte muy completo. Seguramente vamos a tener lleno a partir de mañana jueves en el Teodoro Mariscal. Así ha sido el playoff. Avis ahí, llenos totales. Aquí en la casa de los venados, nadie se lo quiere perder. Y sobre todo el rival que va a estar enfrente. Por supuesto, llama mucho la atención las instancias en las que están en ronda semifinal. Entonces, va a ser un partido muy, pero muy atractivo. Y afición de ambos lados. A ver, ¿cuánta gente de Culiacán no vive en el puerto? Y aparte los que van a hacer el viaje. Sobre todo el viernes, ¿no? En el juego del viernes, Poncho, Ernesto. Así es, ¿no? Va a estar sabroso lo que se va a poder disfrutar. Ernesto, los partidos jueves y viernes, tengo entendido, 8 de la noche. ¿Estoy bien? 8 de la noche en el Teodoro Mariscal serán los duelos. Así que hay que estar muy pendientes de lo que se va a vivir a partir del día de mañana. Y de Mazatlán nos trasladamos a Culiacán. Práctica ayer por la noche y ya hoy por la mañana o este mediodía. Mejor dicho, ahí tenemos imágenes de hoy por la tarde. Los tomateros de Culiacán bajo el cargo de Alfredo Amézaga tuvieron su práctica. Una práctica intensa, sobre todo de bateo. Poncho, tú lo comentabas hace un momento. A tomateros de Culiacán con todo y que le pasaron por encima a cañeros. Yo coloco un 85% que fue gracias al pichó que tuvo tomateros de Culiacán. Y el bateo fue oportuno, pero sí yo coincido contigo y coincido con Ernesto del bateo oportuno de tomateros de Culiacán. Les falta batear más para porcentaje. Exacto, exacto. Son nueve en el line-up. Son nueve y solamente estaban bateando tres, cuatro peloteros del equipo de Culiacán. Y para la fortuna del equipo guinda, esos bateadores encontraron gente en posición de anotar cuando se requería. Y pudieron, por supuesto, solucionar las cosas a la hora cero. Pero yo sí totalmente, incluso al 90% le doy todo el crédito del pase de semifinales. Gracias a Castañeda, gracias a Manny Barreda, gracias a los abridores, a los abridores del conjunto de tomateros. Y aparte que el picheo del bullpen haya hecho o no el trabajo, pues simplemente la serpentina llevó a este equipo a las semifinales. Te pongo el ejemplo, Ponchito Ernesto. Joey Meneses no ha bateado, pero apareció en el juego cinco para conectar doblete y mandar dos carreras a home. El tema que yo lo he dicho en toda la temporada de Pete O'Brien, un hombre que pegó muchos honrones, pero con poca gente en base, que sus cuadrangulares sirvieron de poco, entre comillas, para que Tomateros ganara más partidos. Apareció en playoff, es cierto. Pero, por ejemplo, Andrés Álvarez bateando para abajo de 200, el tema de Wilson bateando apenas para 100, y el tema de algunos otros peloteros que sí han caído en playoff, pero que gracias al picheo que comentabas, Poncho, han podido levantarse. Antes de cederte la palabra, Ernesto, si te parece, escuchamos a Víctor Castañeda y regreso para que nos des tu opinión. Para mí fue, intenté que sea lo mismo que una temporada regular, obviamente un poquito más depresión por el hecho de no tratar de cometer tantos errores o dejar un poquito los picheos ahí, pero al final de cuentas yo creo que no me ganaron los nervios ni nada de eso, entonces fue lo importante y me mantuve maduro y fue lo que me dio la confianza que tuve allá arriba. Siempre fue ganar la victoria y obviamente que el equipo consiguiera la victoria y que nosotros nos lleváramos todo lo mejor y quedar campeones. No, me siento igual, no siento nada de depresión ni nada de eso, simplemente es lo mismo, me preparo yo también, vengo a entrenar y dar lo mejor de mí y eso creo que me sirve mucho para sentirme preparado mentalmente. Nada más, Ernesto Poncho, se confirma la rotación abridora para los tomateros de Culiacán, que será con José Luis Bravo para el juego número uno. Manny Barreda va en el juego número dos, el lugar de Manny Bañuelos lesionado, que no está con tomateros, lo ocupa Jeff Kenley, que va a abrir el juego tres y Víctor Castañeda va para el juego número cuatro. Yo lo hiciera un poco ahí con esas decisiones, yo pondría a Castañeda en el tres, por lo que ha hecho, creo que se ha ganado la confianza de Alfredo de Mésaga, pero bueno, el manager sabrá. Dijiste Manny Barreda y dije, qué bonito es Jalisco, la verdad en esta época se pone muy bonito Jalisco. Efectivamente. Jalisco, la verdad en esta época se pone muy bonito. ¡Suscríbete!